La señora Pampita. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, sé que la está volviendo loca Barbie con el tema de si es amiga o no es amiga. Obvio que es mi amiga. La quiero, la adoro. Y todos los que no la conocen y la bardean en el chat de acá, se están perdiendo... ¿La bardean mucho? No, le dicen acomodada y la joden y todo. Marengo. Decilo, ¿quién más? Lourdes, porque está en el chat. Lourdes también. Si ya no es más participante. Y dije que se vaya y no se quiso ir. ¿Se quiso quedar ahí? Lourdes está en el chat acá. Sí, sigue en el chat. Pero sí, de caradura que es. De caradura que es. Sí, sigue. No, y opina, yo no sé si opina vía Twitter, mientras nosotros estamos ahora en el programa, siempre está opinando, que es como una quinta curada. Igual le mandamos un beso, no debe estar viendo. Sí, está viendo en la casa porque acá no está de participante. Así que, besito para Lourdes. Siempre tira buena onda, vos viste cómo es. No, pero en serio, se están perdiendo una mujer divina. Ah, muy buena. De verdad, buena mina, buena madera, buen corazón y además re laburadora. Porque esto que vemos en la pista es producto de que estás re comprometida. Yo lo sé porque te veo todos los días, pero el resto del equipo, la verdad, se lo pierden ellos. Porque tenerte amiga es un placer. ¡Suscríbete al canal!